¿Qué pasó? Carlos Sánchez, hoy día era el cambio de rutas, el inicio de este cambio de rutas, anunciado también por las autoridades, pero resulta que no pasó nada. ¿Qué pasó? Lamentablemente, dentro de la ordenanza que nosotros emitimos a Guaral, Guaral nos aprobó aparentemente todo lo que nosotros habíamos propuesto. Sin embargo, nos damos con la ingrata sorpresa de que habían dos calles donde Guaral no las había considerado como nosotros las habíamos pedido, como el caso de Lencio Prado y López de Zúñiga, donde nosotros habíamos considerado en función a un estudio técnico que le diga a ser un solo sentido. Guaral dice que debe continuar igual a raíz de que hay un plan regulador y una ordenanza municipal de licitación donde le dice a las empresas de transporte, como el nuevo Trompo o no sé qué otras empresas, que esas calles han sido licitadas como doble sentido. O sea, da la impresión de que aquí prevale lo que dicen las empresas que vienen a lucrar con las calles de Chancay y no prevalece lo que es la seguridad pública de nuestros chancayanos, nuestros amigos vecinos. Y estamos nosotros en estos momentos muy indignados y tratando de ver en la próxima sesión de consejos qué es las acciones legales a tomar frente a esta situación que nos ha causado bastante malestar. Pero hoy día, don Carlos Sánchez, hemos estado saliendo en la mañana y hemos visto que el Trompo, en este caso, los trompos han estado yendo por la calle Bolívar y tomaban la calle San Espeño, o sea, no iban por la calle Linzo Prado. Bueno, sería interesante que por propia iniciativa y basado en que ellos son, considerando la buena vecindad que debe haber con la zona donde les está la ayuda comercial, económica o empresarial, tomen peso en consideración y que vayan en contra de este plan regulador que nos está perjudicando a los chancayanos porque esto está generando un caos vehicular que cualquiera de ustedes lo puede comprobar en las calles de Leóncio Prado, en las calles de López de Zúñiga, donde realmente ya no se puede transitar en doble sentido. Yo acabo de venir por ahí, hay un trailer estacionado, hay otro vehículo hacia los costados, hay motos que se cuadran ahí y es imposible transitar. Entonces, nosotros lo que buscamos es que esta zona sea un solo sentido y de esta manera se vea un ordenamiento vehicular más tranquilo y que dé seguridad a nuestros pobladores de Chancay. Entonces, por ahora esta medida ha sido suspendida momentáneamente. En esas calles solamente, el resto se va a aplicar y vuelvo a recalcar, el artículo 59 de la Constitución Política del Perú establece que las libertades de empresa, libertad de trabajo deben ser siempre marcadas dentro de la seguridad pública, salud y moral del poblador chancayano. Entonces, basados en ese artículo de la Constitución y en otras más que estamos asesorándonos con nuestros abogados de la municipalidad, vamos nosotros a tratar de alguna manera darle solución porque no podemos quedarnos nosotros como chancayanos de los brazos cruzados frente a este atropello, si se puede llamar así, de que manden más las empresas de transporte público frente a nuestras calles que son usadas por nuestro público chancayano. Aquí hay que respetar primero lo que es la seguridad de nuestros pobladores y no que lucren unas empresas que tienen todo el derecho a la libre empresa, pero siempre resguardando la seguridad moral y salud pública como dice la Constitución Política del Perú.